El paso que estamos dando en este momento es identificar las especies que se van a sembrar en el invernadero de la finca. Tenemos aquí a doña Verónica, ella está analizando con una lista que se tomó manual de las mismas, acompañada del botánico Gustavo Gallo. Están viendo aquí a ver qué... ¿Cómo nos ubicamos para saber cuál le... Eso sí es un tipo de lechuga. ¿Cierto que sí? Yo voy a buscar cuántas lechugas se pidieron para... Bueno, seguiremos. Aquí más adelante vemos las eras que se fueron formando y aquí vemos a Estefany y a Jerónimo sembrando en una de las eras que se hicieron en el invernadero. Picando el invernadero está Fabio. Haciendo los huecos. Acaba de llegar el dueño de la finca. Muy bien. Aquí ya nos da una perspectiva más amplia del invernadero propiamente dicho. No, no, no. Acaba de la zanahoria. ¿Y usted por qué sabe que ahí va la zanahoria Jerónimo? ¿Están amable? Fabio me lo comentó. Excelente. Y tenés una capacidad retentiva muy importante. Estefany, ¿qué estás haciendo vos? Ay, sembrando. Aquí las matas. ¿Qué matas? Pero ese pelo no me deja ver a Estefany. ¿Qué matas está sembrando Estefany? Esta es, yo creo que es un zanahoria. Bueno, esperemos que sí. Dentro de tres meses sabremos. Bueno, Fabio, sigue picando allá. Allá lo vemos picando. Muy bien, excelente. Sigamos por aquí. Y nuevamente nos encontramos en donde se están tratando de identificar las especies que se van a sembrar. Bueno, esta es la gestión que se está haciendo en el invernadero. Un saludo cordial, un feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!